Let's go Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro capítulo de Proyectar Aquí el día a los mandos del Michu Kichi Modelo Pollo Vamos allá Estamos corriendo en autopista O sea, no es un circuito Va a ser bastante complicado, es demasiado tráfico Es la primera vez que conduzco por aquí O sea, no me sé la culpa No me sé la puerta, no me sé que cojones Tengo que hacer No creo ni que haya que dar vueltas, será Hasta llegar a un punto supongo ¡Dala y fuerte! ¡Dala y fuerte! Tío, tío, qué guardo soy, coño ¡Qué mierda! Tío, se pilla hacia mí El tío se pilla hacia mí ¡Pues mira! ¿Te gustó eso? Lo que hay Donde las van las toman Joder, la grandísima puta Que te quites el coño Ya lo tengo, ya lo tengo Dale, 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 dale Un caballo más, solo un caballito más ¡Lo tenemos! ¡Hijo de puta! Me han jodido Me han jodido, bien jodido, gente ¡Ah, qué cabrones! Me han sacado Me han sacado No le gustaría como estaba jugando porque Lo estaba haciendo bastante bien A ver ahora, Gonzalo Se puede achicar más, pero con... Con tanto mi arma ahí Tanto fue un mano Complicado, eh Un choc en cadena ahí malo Hemos perdido muchos puntos Muchos posiciones Todo por el su hermano ese A ver, a ver, a ver Aquí en medio el sangre que me van a hacer Polición 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 Está liado Vamos emparejado en caballo Ganar que último piso de hacer frenos Ganar que último piso de hacer frenos ¿Dónde me chocaron antes? Ya era por aquí cerca, ¿no? Me jodieron la vuelta Está más o menos por la mitad ¡Uff! 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 ¡Casi me voy! Es normal que caiga aquí también Vaya que nos ha sacado distancia, ¿no? El primero ¿Qué coche lleva? Ahí es donde me la pegue antes Me acuerdo Me acuerdo ¡Wow! Se ha puesto dos ruedas ¡Nah! ¡Venga! Lo veo Vamos, 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 vamos Te demuestres tú manovías que tú vales mucho, José Pollo, vámonos, vamos Mitsubishi da coño vamos, vamos, vamos y daño grave, ya no lo consigo, ya no lo consigo estoy quedando hasta uno y todo, esto parece un GTA esto ya parece un GTA míralo, justito, justito, pero no ay tío, es complicada esta carrera es muy complicada pero nada gente, depende de ustedes si queréis ver otra vez aquí al pana complicándose la vida dejen un like y nos vemos mañana con otro capítulo de Project Cars yo voy a intentarlo tengo que hacerlo, si no lo intento otra vez me da algo no puedo dormir